Nos encontramos en el lugar de turismo que queremos tanto acá en la ciudad de Valcarce porque vos Dolores tenés un montón de novedades para contar a toda la audiencia, a toda la ciudad de Valcarce. Muy buenos días. Hola, buenos días Marina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, la verdad que sí que estamos muy contentos con un montón de actividades. Estamos a poquito tiempo ya de comenzar la temporada. Para nosotros esta es una temporada muy importante porque de muchas actividades que tienen que ver con lo deportivo y como empiezan los días lindos también empezamos a recibir mucha gente que viene a hacer algún tiempo de deporte y a visitarnos. Así que bueno, muy contentos con la agenda de actividades que tenemos programada. Y también de ponernos la camiseta, porque todos tenemos una ciudad que tal vez el nativo de acá no se da cuenta la belleza de las sierras y de estar al aire libre, que no es poco. No, no es poco. Así que bueno, muy contentos este fin de semana. El día viernes vamos a recibir el Encuentro Nacional de Motos Harley. Es un encuentro muy importante, ya que se realizan un montón de encuentros que no son oficiales. Entonces la marca Harley se ve como obligada, digamos, a hacer un encuentro anual para todos los usuarios de sus motos. Así que bueno, ellos han decidido venir a pasar como inicio de esta jornada de encuentro a la ciudad de Valcarce. Vamos a tener alrededor de 100 motos visitando nuestra ciudad. Van a estar el viernes haciendo un encuentro dentro del autódromo. Y también, bueno, con un almuerzo y una visita y un recorrido por la ciudad. Que bueno, con muchas expectativas, porque bueno, es un gran contacto para nosotros y esperamos también su participación dentro de la Fiesta Nacional del Automovilismo, que ya lo venimos conversando con ellos. Que ya hay fecha, todo, ya hay un anuncio, ya vimos los carteles con Mariano cuando entramos. Bueno, la Fiesta del Automovilismo de este año va a desarrollarse del 9 al 11 de febrero, bueno, por supuesto del 2018, ya donde estamos trabajando ya hace muchos meses. Estas fiestas se organizan con mucho tiempo de anticipación. Por ahí es un trabajo que no se ve, digamos, pero que siempre el gabinete, junto también ahora con la Cámara de Comercio y el, por supuesto, el Museo y la Fundación Juan Manuel Fangio, venimos desarrollando y pensando algunas ideas y algunas ya vamos concretando, como por ejemplo la participación dentro de la Fiesta Provincial de Arrecifes, donde estuvimos el fin de semana pasado, visitando esta fiesta que también es muy importante para la Provincia de Buenos Aires. Es una fiesta que es chiquita a comparación de la nuestra, digamos, así que bueno, pero hicimos este primer contacto que nosotros creemos que es muy importante. Pero la primera es la misma temática, así que qué mejor que ser una gran familia. Por supuesto, así que bueno, nosotros estuvimos visitando allá, fuimos recibidos por el intendente, por supuesto por el director de producción que maneja el área de turismo dentro de Arrecifes, así que bueno, planificando algunas actividades en conjunto para lo que va a ser el año que viene y por supuesto llevando la invitación oficial, digamos, para que su reino, sus princesas y toda la comitiva de Arrecifes participen dentro de nuestra fiesta. También se viene este fin de semana algo también que tiene que ver de ponernos la camiseta de Valcarce e ir a una fiesta, ¿no? Sí, vamos a participar dentro de la Feria Internacional de Turismo. Ya todos los años el municipio de Valcarce participa dentro del stand de la provincia. Este año no vamos a hacer la diferencia, así que bueno, vamos a estar participando con las chicas del área de sábado a lunes, a martes, perdón. Es una feria muy importante, así que bueno, no queremos dejar de estar presentes. El sábado y el domingo es abierta al público.